¿Qué tal amigo? Primero de diciembre empezamos aún, es temprano todavía, ya se acercan por ahí las 11, un poquito más de las 11, así que vamos a ver qué es lo que sucede con los amigos de Aries, Tauro, Genes y Cáncer con la carta del día. Vamos a ver la carta del día para los amigos de Aries, Tauro, Genes y Cáncer, hoy día primero del 2023. Voy a hacer un ritual luego de lo que hay que hacer los primeros 15 días. Como vivas esos primeros 15 días, vas a vivir todo el resto del año. También recuerda que si has pasado, no todos pueden haber pasado bailando, gozando, divirtiéndose, hay algunos que han tenido que pasar por emergencia, hay otros que están con sus hijitos enfermos, hay otros que han tenido pues un choque, un robo o algo, porque desgraciadamente este mundo siempre el diablo está persiguiendo a la gente noble y buena. Entonces si has pasado, ya has comenzado un año con penas o con lágrimas, hay que darle la vuelta, siempre hay que darle la vuelta, sobre todo a la enfermedad, a la maldad, así que y no te llenes de rencor que es lo principal. Vamos ahora sí con los amigos de Aries, la carta del día, la reina de oros. Muy buena carta porque hoy día pareciera que todas las reinas, todas las personas que tienen un comercio, un negocio, algo que vender, van a seguir multiplicando sus ventas. No es un día cualquiera, primero de diciembre, tú dirás, estamos todos, ay amatista, estamos con resaca, estamos durmiendo, pero bueno, acá la reina dice que pasando el mediodía que todavía falta, va a venir buenas cosas para ti. Vamos con Tauro, mira la alegría, Tauro está feliz, está paseando, está divirtiéndose, está gozando, hay una declaración de amor, amigos, familia, mira qué bonito el sol sobre ti. Diviértete Tauro, creo que te lo mereces, te lo has ganado y pasando las 19 horas, 7 de la noche, ¿qué vas a hacer Tauro? Vamos con Géminis, Géminis sale como una reina de bastos, quiero sacar otra carta para ver si es buena o mala. El 2 de copas indica una persona mayor pensando en ti, de repente una madre, una tía, una expareja o alguien que por ahí ha tenido problemas sentimentales, pero que pareciera que va a haber buena comunicación empezando el 1 de enero, bendito Dios, 2023, número cabalístico, un año cabalístico. Vamos con Cáncer. Cáncer, estás de viaje, estás por, de repente Europa, estás por Francia, Inglaterra, Canadá, o estás en Colombia, Chile, Paraguay, pero Cáncer, está de viaje, está veraneando en la playa o está tomando su tiempo. Si estás cerca del mar, no olvides lavarte las patitas, remojarlas ahí, mentalizar que todo lo malo se va para que puedas vivir bien. Bien, ya regreso con más signos y si quieres una cita privada, quieres baños de florecimiento, porque estos primeros 15 días son muy importantes, al 996288415. Un beso.